¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Para allá! ¡Uuuh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es fácil! ¡Vale, fácil! ¡Atrás, Pablo! ¡Dale! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien! ¡Cero a cero! ¡Dale, dale! ¡Escuchaste, Gusto! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Bien, Mujo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!